Genio colombiano no tiene límites. No tiene límites. Cuéntanos qué pasó... También de los italianos, ¿eh? Y de los italianos. ¿Qué pasó con el café? ¿Era marihuana o cocaína? Cocaína. Cocaína. Adelante. Este fin de semana pasado, oficiales italianos, si no estoy mal, en el aeropuerto de Milán, que es el Malpensa. Sí, el Malpensa. Malpensa. O sea, descubrieron unos paquetes que tenían unos granos de café llenos de cocaína. O sea, partían el café y salía la cocaína. Sí, o sea... ¿Cómo pudieron meter la cocaína en el café? Lo que me huele en la cabeza es que cómo sacaron, o sea, la parte de adentro del café y lo volvieron a pegar. O sea, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Metieron cocaína? O sea, estamos hablando de unas bolsas grandes de café que tenían esos granitos llenos de cocaína. ¿Cómo metieron eso ahí? Esa es la parte que no entienden. Es la pregunta que todos se hacen. Por un pitillo chiquito. ¿Cómo le entra el agua al coco? Bueno, es posible que primero lo hayan, sí, como tú dices, lo limpian por dentro y después lo sellan. Y después lo sellan de nuevo. De alguna manera. Entonces, mejor esta pregunta. ¿A quién le pagaron para hacer ese trabajo? Grano por grano. Bienvenido a Colombia, Mateo. Grano por grano metieron la cocaína. Y esto, bueno, ¿hay algún culpable? ¿Quién está detrás de todo? Bueno, no sé, en el artículo que yo leí no se dio nombres. Lo que sí se dice es que... ¿Pero quién lo transportaba? No se sabe. Era, se mandó. Como si fuera por carga. Sí, como si fuera por carga. Llegó. Y los autoridades italianos se dieron cuenta que el nombre que estaba en las bolsas era una dirección en Florencia, fíjate. En Florencia. En Florencia hay un grupo de colombianos allá. Bueno, quizás. La verdad es que yo vivía en Florencia y muy pocos colombianos conocían. Muy pocos colombianos, pero... Yo creo que era... Acuérdate que los italianos tienen sus mafias y ellos piden drogas desde países como Colombia para venderlo. Lo más probable fue un italiano que iba a recibir el pedido. Ajá, pero entonces iba para Florencia. Y se dan cuenta que el nombre a quien le estaban mandando este paquete era el nombre de un mafioso ficticio. Ok. Un autónomo. Exacto. O sea, reconocieron el nombre y se quedaron como pensando, oye, esto me parece sospechoso. Después abren el paquete, encuentran granitos de café, abren un granito de café y sale el polvito. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿para qué pusieron el nombre del mafioso? Sí, quizás un poquito obvio. Sí, es como obvio. Me pareció un poco bruto. Llamar la atención a los policías para que lo abriera. No sé por qué me suena que esto es una estratagema de la mafia para pasar una carga más grande. Tú sabes que Guti estaba pensando exactamente lo mismo. De acuerdo, mi querido Watson. Oye, pero Guti, ¿cómo? Oye, oye, Guti. La malicia se le está despertando a Guti. No, porque se ve mucho esto cuando el tema de las mulas. Llaman para decir que viene una mula o una persona que tiene droga en su estómago, la capturan y meten otra persona. Antes se usaban los preservativos, se llenaban y se los tragaban. Se los tragaban. Los supositorios. No, no, eso era terrible. Yo he visto unos documentales. Mejor usar los granitos de café. Pero, oye, Guti es más avispado de lo que pensé. Aplausos. Aplausos.